¿Quién de vosotros me puede decir lo que estuvimos dando ayer? Que antes de nada, a nosotras y a Jorge y a Armando nos gustaría que si podías cambiar el examen otro día. No, una cosa, yo no cambio las fechas de los exámenes. Yo te di la fecha hace un tiempo y tú tienes que estudiar esa fecha. Y segundo, no hace falta que incluyas a Armando y a Jorge, somos una mayoría de chicas, no se tienen que sentir ofendidos. Pero no, o sea, a ver, si somos dos tíos de siempre se ha dicho que es nosotros. Yo no me siento incluido si ponen, si así dicen nosotras. Tampoco. ¿Y si nosotras estamos en este grupo y digo nosotros? ¿Por qué no nos sentiría incluidas si sois solo dos? Pues yo que sé, porque se hace así y se lleva siendo así toda la vida. Pues al igual que nosotras nos llevamos incluidos toda la vida. Llega un momento que, no, las cosas tienen que cambiar. Exactamente, es muy importante que incluyamos a las mujeres en nuestro lenguaje oral. Es hora de que cambiemos. ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¡Suscríbete al canal!